El seno mayor es que hay ahí. Le partió la cabeza a Badina. ¿Ese? Badina es ese. ¿Ese? Sí. En el mercado, ¿no? Sí. Es que... Pero yo no lo sé, macho, como los bolombianos. Dejado y bajito que es. Yo no sé cómo puedo ir repartiendo, tengo panes por todos lados. Vale, porque tienes un malo, hostia. Ya, igual, pero joder. No, 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 no. Bueno. No, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.